Y sigue la música y la calidad con los auténticos campesinos ¡Alecela y la Salud! ¡Para la Mío Campos! ¡Salud, salud! ¡Para Maricielo! ¡Oye, Marcelo! ¡Oye, Marcelo! ¡Oye, Marcelo! ¡Ay, Marcelo! ¡Este siempre, Marcelo! ¡Desde la pierna! ¡El Señor Santo Salina! ¡El Candido! ¡Ay! ¡El Candido! ¡Un abrazo con las espacias! ¡Alecela y la Salud! ¡Ella no llama! ¡Alecela y la Salud! ¡Alecela y la Salud! No llama, ella no llama, no llama, compadre extraño Alguien se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, palabra ha sido mi gran honor Alguien se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, palabra ha sido mi gran honor Salud, salud Doctora Dios Rodríguez Muchas felicidades Eres hermanas de doctor Elías, vamos a hacer un chico Y las palmas arriba, que suenen las palmas Arriba las palmas, y sonando las palmas Ese saxito Elegantes como siempre los atléticos campesinos No llama, ella no llama Y por qué no llama, dímelo No llama, como letrario No llama, ella no llama No llama, le sigo amando Y cantamos todo bien fuerte Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, palabra ha sido mi gran honor Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, palabra ha sido mi gran honor Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, palabra ha sido mi gran honor Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, palabra ha sido mi gran honor Tanto cariño, tanto amor, palabra ha sido mi gran honor Han crecido en Perú